No me sorprende que esta noticia no me cae como abuelada Quieres terminar conmigo desde cuando lo pensaba Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir No te preocupes, estaré bien sin ti A mi también me vale La verdad ni tengo tiempo para extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte, a mi también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Y ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Que la primera me abandona Si a ti no te importo, a mi también Me vale madre nuestro amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte, a mi también Me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Que la primera me abandona Si a ti no te importo, a mi también Me vale madre nuestro amor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video